listo bueno damos las buenas noches para todos agradeciéndoles esta esta invitación que nos hicieron somos el equipo de extensionismo tecnológico del centro de la industria la empresa y los servicios es la estrategia mi pyme se transforma una estrategia que nació entre el ministerio de comercio el mintit que el ministerio de la información y las comunicaciones y el sena con el fin de brindar apoyo a todos los microempresarios de colombia con el con la finalidad de que pudieran mejorar sus indicadores con respecto a las ventas en canales digitales nuevos clientes en canales digitales optimización de todos sus procesos digitalización de los mismos cierto y que finalmente a través de todo esto pudiera mover su caja registradora entonces estamos acá quien les habla pipe gómez soy el dinamizador de este equipo de extensionismo tecnológico que son que está conformado por seis extensionistas tecnológicos o consultores de alto nivel digamos los de unas cualidades excepcionales que hemos venido transformando la admitirmente colombia desde el año pasado y que para nosotros ha sido un tema muy gratificante al ver que verdaderamente hemos logrado el objetivo tenemos empresas que han podido aumentar sus ventas en canales digitales en un mil por ciento cierto y eso es motivo de bastante orgullo para nosotros y más que orgullo para nosotros nos satisface de que verdaderamente la estrategia haya tenido éxito repetimos es una estrategia del sena nosotros también somos del sena y como ustedes también hemos estado ahí tenemos un recorrido bastante grande con el sena también hemos sido estudiante del sena y hoy tenemos aquí este espacio para brindarles un poco digámoslo un taller o una charla digámoslo relacionada con todo el tema del marketing digital con todo esto que se está moviendo hoy de las redes sociales con todo este impacto de toda esa publicidad que nos llega día a día cómo podemos canalizar toda esa información que tenemos cómo podemos canalizar nuestra estrategia en fin en pro de nuestros emprendimientos y en pro de los nuevos negocios que resulten listo entonces vamos a dar aquí el paso a jose manchola quien es el extensionista tecnológico uno de los extensionistas tecnológicos experto en todos estos temas de marketing digital cierto y él es el encargado de acompañarlo junto conmigo en el día de hoy listo entonces no siendo más adelante jose listo pipe muchísimas gracias por la presentación y por la invitación pero yo quiero preguntar algo pipe y lo siguiente todas las personas que están aquí hacen parte de un grupo o son empresarios son emprendedores es que creo que son emprendedores estudiantes del sena no el corp el corp de la invitación creo que fue hecho para estudiantes aprendices del sena y ahorita también nos acabó de ratificar pues entre las múltiples personas o que nos están acompañando el día de hoy son aprendices de toda esa parte de la red de comercio si es el ejercicio listo listo entonces aquí lo que tenemos son jóvenes emprendedores jóvenes que quieren aprender a comercializar a promoción a promocionar a vender un producto o un servicio y pues por consiguiente de las ventas pues todos hoy en día viven porque digo que las ventas todo el todo el mundo hoy en día vive porque porque un abogado necesita aprender a vender un médico necesita aprender a vender un veterinario necesita aprender a vender un arquitecto un ingeniero necesita aprender a vender si esto de las ventas no sólo para las personas que se dedicaron como antes que era la forma tradicional que debería aprender a vender entonces yo contrataba una persona como ingeniero y me vendía mis proyectos me vendía mi portafolio de servicios productos y estas cosas esta vaina ya se acabó porque porque esa forma de vender antes hoy en día es diferente y hoy en día yo hablo de un tema y es un marketing hacia las personas y pues que es marketing marketing son todas las acciones que yo desarrollo para llevar mi producto mi servicio hacia el consumidor y pues todas las acciones son y caben son esas acciones como redes sociales banner revistas radio televisión vallas publicitarias volantes el cine también todo lo que tiene que ver hoy en día con el marketing digital todas esas acciones que yo desarrollo desarrolle para comunicar que estoy vendiendo estoy promoviendo un servicio un producto o estoy solucionando un problema pues la idea es que ese marketing comunica pero hoy en día queridos compañeros no les voy a decir en este momento les voy a nombrar como emprendedores si hoy en día se ven diferentes ya el marketing no es postear algo en facebook el marketing no es hacer una página web el marketing no es hacer una campaña en google o en facebook que eso lo vamos a ver el marketing en realidad es un proceso y ese proceso puede tiene que estar bien en granada en granada entonces ahí es donde yo les digo puede tener un muy buen producto o muy buen servicio pero eso no es suficiente porque porque puede tener muy buena calidad muy buen producto muy buen servicio pero si no lo conoce nadie no pasa absolutamente nada ya puede ser lo mejor del mundo la mejor hamburguesa el mejor perro puede ser la mejor fisioterapeuta puede ser el mejor spa la mejor panadería pero si nadie sabe que es la mejor pues no pasa nada como puede haber una empresa que tiene muy buen marketing una muy buena estrategia de una muy buena herramienta unas muy buenas técnicas para comprar vender el marketing pero si el producto el servicio es de mala calidad eso que quiere decir que esa empresa va a durar muy poco en el tiempo entonces es ahí donde yo les digo el marketing tiene que ir en granado es un método y el método cuál es el método queridos emprendedores es el siguiente el marketing de hoy en día se trata de llamar la atención atraer las personas indicadas indicadas las personas indicadas atraerlas generar una comunidad y crear relaciones ¿por qué? porque una vez la persona me descubre llega a mi digamos escenario persuasivo que ya lo vamos a mirar esta persona tiene que crear una relación conmigo ¿por qué? porque hoy el marketing se hace de persona a persona ¿y por qué se los explico de esta forma? porque las redes sociales el internet permitió que yo pudiera generar relación con el recurso humano detrás de esa marca que va a hacer realidad mi sueño a ver lo explico de otra forma digamos que hoy en día ustedes consumen redes sociales lo primero que hacen es uy ver una oferta irresistible cuando están scrolleando cuando están haciendo scroll down scroll down, tin tin tin, están haciendo scroll down desde el celular en facebook, en instagram y lo que hace la publicidad es poner una imagen o un gif o un video que llame mucho la atención para que yo me detenga a la hora de hacer scroll down, entonces esa es la primera acción, pin, me detengo pero esa imagen, ese video o ese gif le tiene que estar hablando al público ideal para que yo me detenga es decir yo como consumidor me detengo haciendo scroll down en el celular, me detengo y me identifico con esa imagen, ese video o ese gif entonces cuando conecto inmediatamente digo ah esto lo necesito es para mí pero esa acción solo se logra cuando le hablo al público ideal entonces hoy en día tenemos muchas plataformas que llaman nuestra atención tenemos mucho contenido, muchas empresas generando contenido que está llamando nuestra atención entonces las marcas, las empresas están llamando la atención pero uno conecta con la empresa o esa marca que es muy humana a ver les explico nuevamente y pilas porque quiero que estén muy pendientes esas distracciones como el celular déjenlas a un lado porque si verdaderamente quieren aprender emprendedores de marketing y cómo vender hoy en día pues este es el momento y aprovechen estas dos horas ¿por qué? porque lo que les voy a enseñar yo pues es, no es inventado sino que son técnicas comprobadas, probadas y testeadas que dan resultados así que si ustedes quieren aprender a vender no solo productos y servicios sino la marca personal pues aprovechen estas dos horas y dejen las distracciones a un lado y conéctense con este contenido porque es contenido de valor así que no venimos aquí con un chorro de babas ni vamos a inventar cosas sino que quiero que estén muy alineados con lo que yo les quiero decir y que no se me distraigan listo, perfecto entonces ¿estás publicando algo? ¿estás publicando? no, en estos momentos no estoy compartiendo nada listo, ok estoy dando la introducción para que se conecten y pues obvio quiero que no se me distraigan y que estén conectados y alineados porque esto va a comenzar y comienza bueno bueno, los pongo en contexto les voy a enseñar a vender ¿sí? a vender como es hoy en día que se debe vender y les voy a enseñar cuáles son las mejores técnicas las mejores estrategias y las mejores herramientas para lograr esos objetivos e inicié diciendo que hoy en día todo el mundo necesita aprender a vender ¿por qué? porque es que la forma de vender cambió y les estaba explicando estoy haciendo un feedback le estoy explicando que hoy en día las personas quieren conocer tiene el recurso humano detrás de una marca que va a realizar sus sueños ¿sí? ¿por qué? porque las redes sociales nos unieron nos volvieron más humanos a la hora de relacionarnos entonces es ahí que por ejemplo pongo un ejemplo y es el siguiente si ustedes queridos empresarios van a la cuenta de Microsoft ¿sí? se van a dar cuenta que hay como 800 mil personas siguiéndolas en Instagram pero van a la cuenta del perfil de Instagram de Bill Gates a este señor lo siguen alrededor de 9 millones de personas es decir que ahí hay un resultado la gente conecta con gente entonces yo comienzo diciéndole ¡hey! la primera estrategia es entender el marketing que es un proceso ¿sí? el proceso viene engranado y que yo tengo que humanizar la marca y para humanizar la marca pues tengo que comenzar por poner la cara ¿listo? iniciemos de una voy a compartirles pues la pantalla y vamos a entrar a la presentación Pipe por favor me confirma ya si están viendo mi presentación listo dale compártela todavía no la vemos pero dale listo ahora sí ahora sí listo dale listo ahí ya están viendo la presentación bueno comienzo por acá queridos emprendedores comienzo con lo siguiente el consumidor cambió el consumidor cambió la forma de integrarse de esto ya cambió entonces antes éramos estimulados por medio de el marketing tradicional ¿cuál era el marketing tradicional? la radio la televisión la prensa las revistas los banners los volantes el cine las vallas publicitarias o el piriponeo esa era la forma de como yo comunicaba que tenía un producto o un servicio ese marketing le llegaba a todo el mundo es decir si yo voy escuchando en un servicio público voy escuchando la radio pues ese mensaje puede calar con el grande chiquito o mediano no pero es que va dirigido digamos la cuña radial va dirigida a las personas que les gusta la cerveza y yo soy un niño que voy en el servicio público en el transporte de servicio público pues no es para mí pero si me está impactando eso era lo que hacía antes la televisión también la radio las vallas publicitarias y todo este cuento ahora el marketing cambió ¿por qué? porque llegó el internet llegaron las redes sociales llegaron los portales web llegaron las páginas web las aplicaciones los bueno email marketing muchas plataformas por donde yo puedo impactar hoy a ese cliente ideal pero estas plataformas internet me permite a mí por medio de algoritmos por medio de inteligencia artificial por medio de data poderle llegar al cliente ideal es decir que cuando uno está scrolleando aquí en el celular puede ver o enterarse de productos cuando yo estoy scrolleando el facebook puedo decir wow o sea esta publicidad o este producto me está vendiendo a mí ¿por qué? porque es que ya lo hacemos de una forma directa entonces como el consumidor cambió y esto es lo que le quiero quiero explicar porque es es la anatomía ¿sí? de donde tengo que ponerme en contexto para comenzar a entender cómo vender hoy en día entonces vuelvo y le explico antes éramos impactados o estimulados por publicidad por radio y televisión ¿sí? pero cuando veíamos ese comercial decía uy está súper barata esa crema de colgate voy a acercarme al éxito y la compro compraba la crema de colgate wow con un 50 más de producto y salía llevaba mi producto a mi casa y la vecina ¿y qué ha hecho hoy en día? entonces le decía a la vecina no pues imagínate que aproveché una promoción que estaba en el éxito me enteré por la radio y por la televisión y fui allá y qué chévere dio la experiencia entonces pasa a este punto que es estimulado va y compra y da la experiencia hoy en día ojo con lo que les voy a decir esto es un estudio que desarrolló Google se llama Exetamor ellos ¿qué hicieron? Google ¿qué hizo? dijo venga yo necesito saber yo necesito saber hoy en día cómo actúa el consumidor entonces el consumidor aparte que es estimulado por radio televisión prensa vallas periódicos revistas es estimulado también o impactado por internet en el celular en el computador hay también vallas digitales en Medellín por ejemplo uno va a Medellín y lo que hay es pantallas digitales impactándolo a uno en el metro en todos lados entonces la comunicación uno está borbandeado por comunicación hoy en día desde el celular computador y en todos lados pero ese ese formandeo es para estimularlo a uno pero aparte de estimularlo esa publicidad uno se estimula orgánicamente ¿y cómo se estimula uno orgánicamente? orgánicamente por ejemplo yo me levanto voy frente al espejo de mi baño y hago el estiramiento y digo uy loco se me está cayendo el pelo mire es mal es verdad se me está cayendo el pelo entonces ¿qué hago yo? me estimulo y yo no bueno yo a estos 35 años que tengo no aguanta estar calvo entonces voy directamente a Google y busco productos para la caída del cabello me estimulé yo solito pero ¿a dónde fui? fui a buscar aquí mire ¿en dónde? en internet la solución o como puede también estimularse de la siguiente forma yo estoy navegando en Facebook en Instagram y veo la foto de mi amigo con la pareja en la playa en San Andrés pasándola rico delicioso y digo ah y le digo pues aquí a mi mujer le digo mire allá está Andresito en San Andrés mire la foto disfrutando allá con la nueva pareja y comienza la mujer ay ¿y tú cuándo me sacas? ¿cuándo me vas a llevar? nunca me llevas de vacaciones mucho menos a San Andrés busque me quiere tener contenta entonces orgánicamente una foto que vi y que la compartí compartí la experiencia que está viviendo otra persona me estimuló y me llevó ¿a dónde? a buscar a Google agencias de viajes o piquetes o hoteles ¿sí? para ir y cumplirle un deseo ¿a quién? a la mujer que me está borbanjeando y me está diciendo hey pero mire el otro si lo hace mire mire ¿sí? ¿y yo qué? ¿cuándo? entonces hay un estímulo orgánico pero también son más estimulados por la publicidad en Facebook en Instagram y en Google ¿sí? ¿por qué? porque estamos ahí a toda hora entonces viene un estímulo que es directo pero que ya le habla a ese nicho entonces las personas hoy el consumidor ¿qué hace? el consumidor se estimula orgánicamente o es estimulado porque es impactado por mensajes o por publicidad hay dos formas de estimular y toma la decisión y antes de comprar escúcheme muy bien lo que les voy a decir emprendedores y es lo siguiente antes de comprar él lo que hace es ir y investigar el precio producto servicio compara calidad va a muchos sitios en unos 5 máximo esos son como los estimativos visita 5 5 sitios web máximo ¿sí? para verificar los precios la calidad que es lo que le van a resolver es eso todo ya se los voy a explicar cómo funciona ese hilo conductor de compra y lo que hace es wow aquí me generó mucha confianza investigo y ahí está el consumidor que compra online está el consumidor que investiga online y va hasta el punto de compra está el consumidor que investiga pregunta averigua compara en varios lados hace reserva online y va al punto de compra o sea va hasta el centro comercial al almacén y compra allá entonces como ya existe este consumidor y hay varios perfiles de consumidor ¿sí? entonces está el consumidor es decir tengo que analizar ese consumidor para saber cómo venderle hoy en día ¿sí? entonces las personas de 17 a 28 años estas personas préstenme mucha atención compran y resuelven online de 17 a 28 años compran y resuelven online no necesita que nadie los atienda pero el de 28 a 47 años esta persona entra a páginas web investiga mira toma decisiones compara hace toda una trazabilidad para tomar una decisión no una decisión de compra de comunicarse entonces esta persona no compra online sino que investiga y pregunta por whatsapp whatsapp o llama entonces ese vendedor lo tengo que atender por whatsapp o por messenger o por correo electrónico o con una llamada y está el que solo se entera no se entera por acá sino que se entera y quiere comprar pero necesita que haya una persona que lo guíe que lo asesore entonces ya el consumidor cambió totalmente queridos emprendedores eso lo tienen que entender antes el comprador o el consumidor no tenía tanta información hoy en día el comprador el consumidor va al punto de venta al almacén al almacén al restaurante a la discoteca al bar y ya saben muy bien qué es lo que va a comprar qué es lo que va a vivir qué es lo que va a experimentar ¿sí? o sea que cuando la persona se acerca a estudio F ya sabe cuáles son los últimos los últimos productos que están en tendencia los que están de moda la última colección y cuáles son los que están en descuento lo que hace la chica y ya vengo por esto no necesito ni siquiera que me asesore eso está pasando porque el consumidor hoy tiene la información y hoy en día para llamar la atención del consumidor pues tengo que generar muy buen contenido y para allá a ver me siguen filas pues para lograr eso yo tengo que valerme queridos empresarios primero escúcheme muy bien lo que les voy a decir primero saber muy bien a quién le voy a vender quién le a quién le voy a vender y qué le voy a vender entonces es ahí que yo lo primero que tengo que hacer es si yo tengo un producto un servicio una marca que voy a promocionar una marca pues una empresa un producto pues estoy vendiendo un producto champú relojes accesorios ropa lencería lo que sean productos o tengo un servicio en mi caso por ejemplo yo vendo servicios de asesoría y consultoría de marketing para pequeñas y medianas empresas eso es lo que hago yo pero yo aquí en mi caso a quién le hablo le hablo a un público objetivo ese público objetivo son personas que tienen unas características que son comunes una de las características de mis clientes por ejemplo son empresas del turismo yo ahora le estoy hablando a un público del turismo solo me estoy hablando entonces yo que hago genero un tono de comunicación persuasivo que le hable a ese público pero para yo generar este tono de comunicación persuasivo tengo que primero primero crear una propuesta de valor y es ahí empresarios emprendedores donde todo empresario toda empresa hoy en día se está quebrando y por ejemplo hoy veía una imagen que compartimos en internet y las voy a se las voy a mostrar es esta a ver si la están viendo dice en el periódico el heraldo salió lo siguiente menos del 10% de las pequeñas empresas en Colombia invierten en digitalización eso que quiere decir que todas estas pequeñas y medianas empresas que hay en Colombia el 10% están se están adaptando a la nueva digitalización a la nueva tendencia a la nueva forma estrategia técnica de vender que es lo que ustedes emprendedores están aprendiendo en este taller ojalá tuviéramos muchas horas porque aquí vamos a aprender en lo básico yo quisiera que aprenderán muchas más cosas listo entonces para yo poder lograr diferenciarme pues tengo que lograrlo con una propuesta de valor diferencial que yo le pueda comunicar a quien a ese público objetivo o a ese cliente ideal decirle hey yo soluciono ese dolor que tú tienes si ya un tono persuasivo y ahí en mi canal en youtube hay un video donde le enseño a las personas como hacer una propuesta de valor para negocio empresa servicio producto les enseño como estructurar una propuesta de valor y que tiene que comunicar una propuesta de valor lo siguiente la propuesta de valor tiene que comunicar que soluciona dolores si dolores problemas inconvenientes y que son generadores de resultados y alegrías eso es lo que tiene que hacer una propuesta de valor yo le le soluciono un problema y le genero alegrías al cliente al prospecto ojo con lo que les voy a decir a ver pónganme mucha atención hoy en día hoy en día el consumidor compra pilas compra por lo siguiente y apúntenlo allá si tienen en donde apuntar hoy las personas compran solo si su producto o servicio le resuelve estos tres puntos tiempo dinero y esfuerzo tiempo dinero y esfuerzo las personas compran el producto el servicio solo si ustedes pueden comunicar que si su producto o servicio usted le va a ahorrar tiempo dinero y esfuerzo a su tiempo si logran comunicar esas tres cosas que está que quiere hoy en día el consumidor resolver lo logran comunicar en su propuesta de valor conectan conectan ahora al inicio les dije que todo se trata de un método el marketing es un método puede tener el mejor producto pero si no tiene el mejor producto el mejor servicio pero si no tiene un buen marketing no pasa nada o como puede tener un muy buen marketing pero un mal producto mal servicio y va a durar muy poco en el tiempo entonces este método lo que trata es yo todos los días tengo que hacer que llegue clientes que me descubran que me conozcan pero no todo el mundo no cualquiera sino el cliente ideal el cliente ideal ¿quién es el cliente ideal? la persona que me compra porque necesita ese producto o necesita ese servicio porque lo que yo hago resuelve un problema soluciona un dolor ¿sí? entonces le voy a hablar con un tono de comunicación persuasivo con una propuesta de valor a ese nicho ¿cómo lo hago José? ustedes se preguntarán ¿viste José? habla muy chévere muy bonito estoy súper entretenido y de listo estoy poniendo cuidado el hombre como que sabe pues ¿cómo se hace? eso se hace de la siguiente forma para poder comunicar esa propuesta de valor yo necesito tener un ecosistema digital un ecosistema digital ¿sí? y ese ecosistema digital lo que me va a permitir a mí es estar expuesto en internet para llamar la atención y el primer ecosistema digital queridos empresarios que ustedes deben de tener ya es el siguiente a ver voy a abrir aquí otra ventana ¿están viendo mi ventana aquí de navegador? ¿sí? sí José es que Catalina Camelo Pulido tiene creo que una duda no sé si Catalina la quiera háganle sí resolvámosle resolvámosle para que no no qué pena es que se me se me saltó disculpen ah bueno ok listo realmente conectados todos ¿me siguen? listo a ver el primer el primer activo digital que todo empresario emprendedor negocio marca producto debe de tener es el siguiente un ejemplo yo pongo mi ejemplo con lo que yo ya he hecho esto es marketing hecho por los que han hecho ¿listo? entonces por ejemplo un producto cielo raso en BBC este es un producto que salió que está en tendencia de nuevo que se utiliza hoy en día para poner esos cielos rasos a las casas apartamentos la persona que tiene micrófono en sentido por favor no colabora ahí me interrumpo un poco listo entonces tengo esto es una tendencia antes se ponía era madera es esto que estamos viendo acá entonces hice una intención de búsqueda aquí tengo una intención de búsqueda cielo raso en pdc pero google que me dice hey jose mire escriben aquí buscan cielo raso en pdc neiva cielo raso en pdc precio cielo raso en pdc medellín cielo raso en pdc font center cielo raso en pdc en colombia estas son palabras claves o frases claves que google me está dando aparte de como busco yo como yo estoy buscando las demás personas están buscando también en google si listo dice cielo raso en pdc para donde me voy mire yo me desplazo hacia abajo y esto se llama cielo raso en pdc en mi intención de búsqueda estos resultados que vemos aquí se llama google my business google mi negocio google mi negocio y ustedes dirán ah si eso es google mi negocio si perfecto google mi negocio orgánicamente las empresas están aquí si entonces dice cielo raso en pdc habita esta empresa está posicionada de primero mire de primero en el resultado en la ficha técnica que tiene tiene 104 reseñas está el número y está otra aquí cielo raso en pdc si también si pero ustedes que hace el 70% de las personas entran aquí a primer resultado entonces la ficha técnica lo llevo acá ah mire estas son las fotos mire total me generó credibilidad aquí hay fotos este personaje que está acá pues yo se vi un día de modelo tiene puntuación de 5 y mire todas las reseñas que tiene de esta mire de esta empresa la gente o sea el prospecto el cliente viene y mira acá wow listo quiero conocer va al sitio web eso es lo que hace va al sitio web ¿por qué? porque estoy investigando hagan de cuenta que yo soy una persona que quiero comprar ese producto si producto de cielo raso en pdc lo que no hice una intención de búsqueda en google y llegué allá orgánicamente llego a la página web y aquí por ejemplo yo tengo un poppad esto es un poppad una pequeña ventanita donde invita a las personas a dejar sus datos para que obtenga en mi outlet un descuento si no pues cierra acá listo llega a la página web esta es la página web si entonces la página web muestra los productos que vende las láminas del pdc todo el cuento aparte la landing page aquí tenemos el perfil de facebook las personas pueden darse cuenta cuál es el perfil de facebook si cómo conectarse también al perfil de facebook tenemos un canal en youtube donde hay miren por ejemplo mostramos esa esa bondad de beneficios y ventajas y creamos esa creibilidad y confianza hacia el consumidor si y aquí por ejemplo esta es una sede en barranquilla tenemos dos sedes en barranquilla tenemos sedes ah bueno venga les cuento una historia esta empresa habita de importaciones lleva seis años en el mercado son de emprendedores iguales como ustedes aquí como las personas que están acá conectadas igualitos emprendedores empresarios hace seis años tuvieron la idea de importar estos estos productos desde china trajeron un container si no tenían ni siquiera un local comercial me llamaron a mí entonces jose nosotros queremos que nos asesore yo claro con mucho gusto comenzamos con bases de datos comenzamos a comprar bases de datos de en cámaras de comercio de perreterías dueños de perreterías entonces compramos bases de datos aquí en la cámara de comercio de Huila y en la de Caquetá y comenzamos desde la casa de los dueños llamando a todos los perreteros hola mire tengo un nuevo producto tal tal me gustaría que lo conociera si claro mándame la muestra tal tal visítenos tal si comenzamos a hacer el marketing directo directo el de antes si hoy en día esta empresa por medio de mi asesoría mis consultorías mis estrategias utilizando técnicas y herramientas tenemos 16 sedes a nivel nacional y no le estoy inventando absolutamente nada aquí le estoy mostrando que tenemos Cartagena que tenemos Barranquilla Neiva Ibagué tenemos en Cincelejo en Montería en Valle de Upar en Santa Marta en Cartagena mira entonces la persona viene y baja ve quiénes somos nosotros esta es de una página de información baja quiénes somos nosotros esta más información catálogos tal ve los productos y láminas cielo raso aquí puedes ver los V láminas V que es diferente láminas V puede ver TBC o puede ver 3D que son las láminas 3D para decorar pared ve ahí los productos tal tal y aquí siempre va a ver este ícono que es el que me va a llevar directamente a hablar con ellos por WhatsApp mire hola estoy interesado en sus productos eso por ese lado listo continuemos esta es la sitio web uy sí ya me generó credibilidad confianza chévere tal bacano mire tiene aliados tiene todos estos aliados tal 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 se me parece bueno que bien uy pero aquí hay un tema que genera mucha credibilidad tienen sede en Barranquilla en Cicelejo en Neiva en Cartagena en Montería en Santa Marta en Valle de Upar ¿sí? en Cartagena hay dos sedes aquí en Neiva hay tres sedes en Cicelejo hay una sede en Montería también hay una sede en Santa Marta hay dos sedes o sea ya tenemos alrededor de 16 17 creo que el otro año va con el plan para 18 sedes a nivel nacional ya viene Cali y Medellín estas cosas ¿cómo lo logré? con lo que yo les estoy enseñando con marketing digital la misma técnica ¿de dónde salimos? de Google ¿de dónde salimos? de la primera estrategia que les voy a decir que tiene que aplicar Google mi negocio ¿y qué es Google mi negocio? y dirá ay José ¿qué es de esa vaina? mire Google mi negocio es esto una ficha técnica que nos da Google que se configura gratis yo por ejemplo voy aquí este estoy logueado con mi correo electrónico voy y miro aquí que tengo mi perfil de Google mi negocio yo como empresario tengo mire uno en Bogotá y otro acá ¿por qué? porque es que yo humanicé mi marca antes tenía impulsaba una agencia que se llama Estratégica y Wigo ahora tengo solo a Wigo y ¿qué hacía yo antes? las impulsaba y yo veía que nadie me compraba y nada y qué pasó aquí la vaina y nada nada que me daba resultado nada que me llegaban clientes ¿qué hice? humanicé mi marca es decir comencé a venderme como referente de marketing digital y aquí por ejemplo yo les muestro miren si ustedes buscan si buscan José Manchola en Google miren esto es marca personal miren pueden haber muchos José Manchola en todo Colombia ¿sí? porque el apellido Manchola pues ya es conocido ya pueden haber muchos José Manchola pero Google hoy que está posicionado como primero porque mi marca personal es José Manchola soy yo miren y estoy acá en Google miren mi ficha técnica está mi ficha técnica aquí está verificada mira aquí está miren esto es marca personal mi canal en YouTube ¿sí? José José Manchola Facebook José Manchola José Manchola José Manchola entonces cuando las personas le hablan de José Manchola ¿qué va a hacerla? el prospecto el cliente el que me quiera conocer va a venir a Google a ver quién es ese man dice ah mira aquí está sí lo referencia a Google va a imágenes puede ir a imágenes uy en imágenes el hombre está súper posicionado súper posicionado está de primero segundo tercero cuarto quinto miren estratégica era mi agencia de marketing digital de antes con la Google doy conferencias mire estoy acá José 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 posicionado José por todos lados posicionado 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 mire aquí estoy con el con esto fue en la nación periódico la nación José 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 por acá José por acá con la ONU Navarra entonces eso genera mucha credibilidad y confianza mucha genera mucha credibilidad y confianza porque ese es un principio muy importante y mire esta es la ficha técnica por ejemplo la de aquí en Neiva un ejemplo voy a entrar a mi ficha técnica de Neiva aquí es donde se configura esto qué cosa qué cosa José mire esto a ver esto que les estoy mostrando acá o la de Habitar mire es decir yo busco Habitar con el nombre directo Habitar importaciones no importa o pvc ya la gente busca así Habitar mire esto es la ficha técnica esto que ustedes van a ver acá esto 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 se configura acá acá mire quieren aprender a configurarla listo perfecto se van a ir a mi canal en YouTube miren van a entrar a YouTube aquí y me van a buscar como José Manchola tengo un canal en YouTube y ahí les voy a enseñar paso a paso cómo configurar mi ficha la ficha técnica de Google Mi Negocio entonces para que lo hagan y acá les muestro cuál es el video miren si se suscriben tengo mil diez suscriptores aquí está Google Mi Negocio Google Mi Negocio aquí les enseño cómo configurar esa ficha técnica les enseño a hacer publicidad en Google en Facebook talleres prácticos de una hora una hora y media dos horas prácticos aquí no necesitan ir a comprar cursos a ningún otro lado aquí en mi canal en YouTube yo lo explico gratis y con las mejores estrategias y técnicas ¿listo? ¿listo por ese lado? perfecto entonces la primera estrategia que les acabo de dar configuren su Google Mi Negocio ¿por qué? porque las personas van a querer descubrirlo en Google primero ahora volvamos nuevamente a la presentación listo José Google Mi Negocio propuesta de valor ah ¿cuál es mi propuesta de valor? yo tengo que generar una propuesta de valor sí ya les expliqué cómo hacerlo ¿sí? cómo generar esa propuesta de valor ¿listo? entonces una vez yo comienzo y digo listo yo lo que necesito es darme a conocer pero queridos emprendedores ustedes no necesitan tener todas estas redes sociales no necesitan tener todas estas redes sociales la muy importante es Google My Business Google Mi Negocio que es lo que le acaba para tener el resto ¿qué van a hacer? van a decir venga ¿quién es mi cliente ideal? ¿en dónde navega? ¿navega en Facebook? ¿navega en Instagram? ¿navega en TikTok? ¿consume contenido en YouTube? ¿o mi cliente ideal tiene de 17 a 23 años? ese ya no se la pasa en Facebook se la pasa en Instagram y en TikTok ¿sí? y en YouTube ¿sí? aprendiendo en YouTube entonces yo ah venga es que no pero es que mi cliente mi cliente ya está de los 25 a los 50 años ah venga si tu cliente está de los 25 a los 45 años entonces ese si utiliza utiliza Facebook Instagram y TikTok y YouTube entonces ¿cómo yo voy a tomar la decisión de en qué redes sociales voy a actuar? puede ser si su cliente está en TikTok pues yo yo genero contenido en TikTok o abro una cuenta en TikTok ya les voy a explicar eso ya les voy a explicar eso aquí estamos hablando de ¿cuáles son los canales que voy a utilizar yo para llamar la atención o darme a descubrir de ese cliente ideal? ¿sí? ¿cómo yo voy a hacer que me descubran me encuentren? ¿sí? porque ya cambió la forma de hacer marketing ¿listo? alineados por favor alineados entonces tomo la decisión de qué redes utilizar entonces es ahí donde viene la primera técnica ¿cuál es? una vez yo eligo cuáles son las redes que voy a utilizar esta es fundamental el Google mi negocio es fundamental no lo ponen de ahí por fuera yo necesito ah bueno necesito un Instagram y necesito un Facebook y necesito un TikTok porque lo que vendo son productos de belleza ¿listo? escogí tres Google mi negocio TikTok Instagram y Facebook ¿listo? ah bueno listo entonces ya tengo esas redes ¿qué tengo que hacer José? ya las tengo para llevar ¿tienen que vender? vender pero ahora se vende sin vender ya les explico también eso entonces elegí Facebook Instagram TikTok y el Google mi negocio para llamar la atención pero esas redes sociales por sí solas no van a funcionar para que eso funcione yo tengo que generar contenido contenido ¿sí? contenido ya les voy a explicar cuál es el contenido que tienen que utilizar cuál es el que tienen que crear ya les voy a explicar todas esas cositas no se preocupen aprovechemos el tema entonces yo elegí ah bueno estas son las redes sociales que yo voy a utilizar para generar contenido y llamar la atención pero yo necesito que las personas decanten en un lugar ¿en dónde? en una página web hoy yo recomiendo que en vez de llevarlos si el objetivo es que vender 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 que los lleve ¿a dónde? a una landing page y les voy a mostrar que es una landing page permíteme un segundo entonces a ver yo por acá a una WhatsApp entonces aquí en WhatsApp voy a buscar ya los pongo en contexto un segundo esto que les voy a mostrar queridos emprendedores es una landing page una página de aterrizaje ¿qué es una página de aterrizaje? es un micro sitio que tiene los siguientes componentes resuelve o responde a una necesidad puntual el problema que soluciona puede ser servicio producto o marca listo entonces resuelve cuando la persona sale de lo online es decir ve una oferta irresistible en Facebook la voy a poner acá en contexto por ejemplo voy a abrir otra ventana Facebook voy a entrar a Facebook a ver qué pasó listo acabo de entrar a Facebook voy a ir a Facebook a Habitat yo administro qué pena cuál es me tengo un segundo que vamos a ver de atrás entre ahí a un perfil que no tengo que entrar segunda voy a ir a la fanpage de Habitat en un segundo listo yo administro la fanpage de esta empresa como administro mucho en la facultad de economía bueno mucho listo entonces vemos acá que esta es la fanpage si esta fanpage en estos momentos este mes estos días hemos llegado a 169 mil personas tenemos con respecto al mes pasado pues vamos con un 13% menos igual acá interacciones también 16% menos me gusta bajamos a un 39% porque no tenemos tantas campañas en este momento andando ¿por qué? porque es una estrategia listo entonces si vemos por ejemplo acá acá tenemos publicaciones publicaciones y mire esta 162 mil personas 162 mil personas alcanzadas o sea que han visto este video 24 mil 109 interacciones es decir que esas interacciones entró vio el video le dio un like le interactúa con las publicaciones porque tengo porque tengo 2 mil likes mire 784 comentarios 756 veces compartidos ¿cómo hago yo para de una vez les enseño esta para comparar si una publicación es exitosa de la siguiente forma si el 40% de estas personas compartieron mire aquí tengo más del 40% de eso más del 40% es una publicación exitosa ¿listo? entonces ¿a qué voy con esto? pues que las personas las personas van a salir de de acá de un anuncio de digamos de un anuncio como este entonces voy a va a entrar aquí a otra página que se llama la siguiente se llama biblioteca apúntenla allá porque esto es bomba este anuncio entramos rápidamente ahí ya lo voy a poner en contexto con respecto a lo que les estoy hablando la persona va a ver una un anuncio una oferta irresistible y ¿a dónde va a llegar? a la landing page que yo les voy a mostrar entonces aquí busco Colombia categoría anuncios y busco acá la fanpage cielo raso 1 2 y ella me sale acá entonces ¿yo qué hago? esta herramienta me permite mirar los anuncios que tiene rodando esta empresa tiene rodando esta tiene rodando esta otra y tiene si estas dos tenemos rodando entonces esto es una oferta irresistible esto que vemos acá este video esto es una oferta irresistible esto es una oferta esto que no me lo va a dejar ver listo esto es una oferta irresistible o esto son anuncios con oferta irresistible listo tiene un texto la persona dice ah me interesa perfecto le interesó ah que bien dio click allá en el anuncio y llegó acá ah ¿por qué? porque vi una oferta irresistible donde estaban mostrando unos productos que me pueden decorar mi habitación llegó acá me gustó importadores directos para panel 3D decorativos que tenemos los mejores precios de Colombia si estamos resaltando una bondad y inmediatamente un llamado a la acción cotizar por whatsapp listo la persona se desplaza te damos la bienvenida recibe asesoría y precios a través de whatsapp ese llamado a la acción es muy contundente porque lo que queremos es vender vender si no informar como lo que hace la página la página es informativa esta es una landing page esta que estamos aquí esto es informativo esto es para generar creibilidad y confianza para vender tenemos esta la landing page si esta landing page entonces la persona dice ah bueno pero yo quiero ver los productos ah mire los productos aquí están las características la persona puede mirar los diseños sus características como se llaman perfecto me dice ah me llamó la atención bien que se ve entonces pero venga quiero generar más ah aquí hay más productos también los puedo ver si los puede ver estas características diseños todo el cuento perfecto me gustó si es lo que yo estoy buscando para mi habitación aparte de eso pues aquí están cargando tengo un problema aquí tengo que mirar a qué le pasa a esta landing tengo escenarios si que me genera más creibilidad ah y aparte de eso uy esta empresa está en todos lados me generó más creibilidad y confianza ah yo voy a comprar pum voy a donde me interesa conocer los precios de los paneles 3D entonces cuando llega ese mensaje al whatsapp business de la empresa él ya sabe que viene de la landing ya sabe que vio las bondades los beneficios las características del producto cuál va a ser la conversación de la persona que está ahí vender vender o sea un cierre de venta no necesita nada más no necesita ay nosotros somos esto hacemos esto mire que le vendemos a tales no 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 ¿por qué? porque la persona fue estimulada ¿en dónde? en Instagram en Facebook con un anuncio o fue y buscó a Google y en Google cuando buscó entonces nos encontró con la ficha técnica de Google My Business ¿sí? entonces entró y tú llegó acá y de una vez ya hizo la trazibilidad investigó miró en todos lados cuando llega aquí a WhatsApp yo tengo que tener una conversación de cierre y es ahí donde fallan muchos emprendedores y muchas empresarias si quieren aprender aprender de lo que yo le estoy hablando entonces dirán ustedes dirán bueno pero este más en la fase es como vendiéndose no quiero es como darle las alternativas de cuáles son como las funciones vayan aquí a mi canal en YouTube mire y ahí en mi canal en YouTube le enseño cómo hacer las técnicas de venta WhatsApp Business todas las herramientas que tiene WhatsApp Business se las muestro le enseño a instalarlo todo ahí ven venga les muestro ahí tengo varios talleres de WhatsApp Business mire tengo uno reciente hace poquito está recién hace lo subí hace unos días hace dos semanas mire está reciente WhatsApp Business ahí aquí otro de WhatsApp tengo más por acá también creo que tengo otro por acá más abajo de WhatsApp también mire WhatsApp entonces vengan acá se suscriben a mi canal me dejan un like por ahí un buen mensaje si me lo merezco y estoy bien acá de una vez le estoy dando como la solución ¿listo? entonces para que sigamos el hilo conductor siempre esa persona tiene que hacer el cierre de venta o sea aquí cierre de venta por WhatsApp cierre de venta por WhatsApp ¿listo? esto es una landing page esto es lo que yo recomiendo hoy en día para que puedan vender ¿listo? perfecto entonces continuemos ah José listo ya le entendí ahora sí yo necesito un Google en mi negocio para que me descubran necesito una fanpage pero necesito generar contenido para que me descubran para que me descubran ¿sí? sí señor necesita generar contenido para que lo descubran entonces ese contenido pues tiene que pasar por este lineamiento mire el siguiente primer objetivo es atraer la atención ¿cómo yo atraigo la atención? ¿acuerdo? el usuario es expuesto a ofertas por ejemplo este es de un gimnasio estoy poniendo el ejemplo de un gimnasio que el usuario es expuesto a ofertas del gimnasio a través de publicidad CPC costo por mil impresiones o artículos en blog videos redes sociales o sea es atraído todo lo que yo le acabo de hablar cuando el cliente nos descubre por un anuncio o nos descubre en Google pasa al siguiente estado de generar interés consideración de el usuario identifica los posibles gimnasios y comienza a profundizar en sus términos de búsqueda para conocer la oferta de su ciudad o localidad es decir queridos emprendedores que una vez nos descubre la persona está en el estado de que está buscando en varios lugares en varios sitios web en varios sitios web para tomar la decisión de compra entonces pasa lo otro que es de comparación el deseo el usuario selecciona sus mejores opciones de gimnasios valora testimonios la prueba social y compara la relación precio calidad eso lo compara una vez dice me voy por este gimnasio o me voy por habitar importaciones voy el usuario busca directamente en el sitio web es decir hace este ejercicio ahí les explico voy a parar cada Instagram ah no cada cada de acá entonces un segundo ahora aprieto la ventanita y el pido el Instagram cuando bueno este no se ha lo guiado acá este no se ha lo guiado acá un segundo Instagram a ver a ver a ver a ver ¿qué hace la persona? la persona nos descubrió por ejemplo aquí voy a buscar este este la persona a ver no se me pierdan porque aquí quiero que la persona va ¿a dónde? al sitio web va al sitio web ¿a dónde? hoy en día de Instagram este hotel lo asesoré yo con mi pymes de transforma este hotel nadie lo conocía en Colombia y hoy en día es uno de los hoteles más cotizados más costosos que tiene Colombia está en el archipiélago de San Bernardo en Coveña Tolú está Matitipán está Isla Palma Isla Múcura y está Santa Cruz ¿listo? entonces la persona sí vio que salió ¿a dónde? de aquí de Instagram y dio clic en el link y llegó a este escenario persuasivo y aquí es donde comienza como la magia ¿no? este es un caso de turismo entonces yo como que guío al prospecto para que tome su decisión de compra entonces aquí llega por ejemplo a la página donde puede descubrirnos con una experiencia 360 entonces mire esta fue una estrategia que yo me ideé que la persona fue wow conocer ah esta es la playa sí esta es la playa perfecto pero yo quiero ir a conocer las cabañas wow pues pucha ¿ya dónde voy a ir? sí ah venga pero usted puede ir a la cancha uy ¿esto lo tiene? sí sí lo tiene ah pero venga yo quiero ir como al bar ah mire el bar uy genial que nota pero no yo quiero estar en la playa quiero ver cómo es la playa ah no quiero ver cómo cómo son las habitaciones permíteme un segundo yo quiero ver cómo son las habitaciones ahora me voy aquí para las habitaciones ustedes aquí ahí está una cabaña mire hay una cabaña y mire esto esto es mire entonces la persona puede mirar en dónde se va a quedar dónde se va a hospedar cómo son las cabañas frente al mar ah no yo voy para allá ¿sí? entonces ¿en dónde estamos acá? mire la persona llega a la landing page y toma la decisión de compra mire aquí el usuario busca directamente en el sitio web o busca directamente en las redes sociales aquí les estoy mostrando ¿de dónde salí yo? salí de Instagram fui directamente ¿por qué? porque ya comparé otros hoteles mire pero vine acá me gustó wow la experiencia que puedo vivir mirar tal aparte de eso ¿no? me encantó quiero ver los reels hoy en día las personas consumen mucho reels entonces voy a ver los reels cómo son qué experiencia veo qué es lo que hay allá qué es lo que puedo vivir ya en vivo y en directo qué chévere mire ese reels me gustó uy así son las habitaciones genial pa 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 dice no ya comparé con muchos hoteles y yo tengo plata para pagar acá listo entonces voy a la página web otra vez y aquí ah venga de aquí yo puedo conocer las habitaciones 360 sí ah pero puedo comunicarme el transporte reserva ah sí yo puedo fin reservar sí puedes reservar directamente listo perfecto eso por ese lado entonces con respecto a lo que les estoy explicando acá la persona llega y vive la experiencia mire el usuario nos compró el usuario comparte su experiencia en las redes sociales sube fotos y recomienda el gimnasio entonces qué hace aquí la gente la gente llegó lo descubrió por instagram o vio una publicidad una publicidad del hotel y la múcura le gustó el lugar comparado con otros hoteles comparado con otros negocios precios experiencia todo el cuento y llegó acá y ¿sabes qué hace la gente? mire hace lo siguiente esto es una etiqueta de esta persona mire esto lo etiquetó logramos el último paso mire el usuario compra y comparte la experiencia allá es donde tenemos que llevar a nuestros prospectos a que compartan nuestra experiencia mire aquí hay dos estados en el momento ¿sí? pero si yo por ejemplo creo que aquí tiene que haber uno de los de la experiencia más grave bueno digamos que aquí aquí en los destacados aquí en los destacados pues muestran las bodas de quién de pronto de las etiquetas se etiquetan los mismos usuarios ¿no? a eso es que voy que la última acción dentro del embudo sea que las personas etiqueten mi perfil mi servicio y ahí se concreta la venta continuemos bueno José ya su merced me puso esa vaina en claro ya estoy entendiendo cómo es que voy a vender hoy en día cuál es la estrategia cuál es el aprendiz excelente ¿cómo funciona esto? funciona de la siguiente forma entonces tráfico orgánico y tráfico pago ¿cuál es el tráfico orgánico? el orgánico es cuando yo genero contenido mire por ejemplo si yo voy a Instagram y busco con un hashtag este hoteles en este hashtag pues hay un millón y algo entonces yo soy más específico hoteles Colombia hay un hashtag que tiene 43 mil aquí ya hay un nicho entonces ¿de quiénes son los que están publicando ahí? pues hoteles que están en Colombia entonces yo digo ah que chévere que foto que bonito uy me gustó esta foto o no esta está de moda el Petra de Colombia listo uy que chévere que bien ah entonces voy y busco ¿quién es la agencia? ahí descubrieron a esta una agencia descubrió una agencia que vende turismo nos descubrió ¿qué hace la persona? dice ah bueno listo mire aquí dice whatsapp te me comunico por whatsapp ¿qué hago yo? mire la estrategia que yo estoy metiendo entonces esto como lo descubrió fue orgánicamente ¿por qué? orgánicamente esta empresa ha subido imágenes con hashtag de numeral hoteles en Colombia ¿sí? ¿me cachan? eso es orgánicamente orgánicamente pero ¿qué fue lo que les acabé de mostrar el anuncio de hábitat? eso es tráfico pago es orgánico que es el contenido que yo subo y el pago es pagarle a facebook o a google para que le ponga publicidad en google ya les voy a explicar listo entonces ¿yo qué hago? orgánicamente genero contenido relevante y de valor ya les voy a explicar eso me doy a descubrir consideración van a mi página web comparación compran y se da una conversión pero entonces aquí les voy a enseñar una clave el empresario genera contenido estratégico las tres B a ver queridos emprendedores les voy a explicar algo muy importante y es que en las redes sociales se vende sin vender explíquenme un poco más de eso ¿cómo se cuento que se vende sin vender? sí las redes sociales es para yo ir divertirme descubrir enterarme ocio el ocio es fundamental en las redes sociales porque antes pues uno tenía problemas y sus problemas los resolvía con ir a jugar con los amigos un picadito de micro o podía ir a jugar billar y salía uno de sus problemas lo olvidaba por lo menos por un momento hoy en día las personas escapan de sus problemas yendo a las redes sociales entonces va a TikTok y ve muchos videos chistosos o a Facebook y que memes una cosa videos se divierte uno como que escapa de sus problemas a este mundo hay personas que huyen de sus problemas con la pornografía con las drogas con el alcohol en este caso pues esto de las redes sociales también se convirtió en un lugar donde me entretengo y escapo como a mis problemas y me entretengo ahí tanto que pasando horas y he escroleado como un loco he consumido mucho contenido entonces es ahí donde yo les digo queridos emprendedores que tienen que utilizar una estrategia que se llama las 3B viral valor y ven entonces el contenido que yo tengo que generar en las redes sociales es un contenido del 60% es contenido de divertir informar estimular motivar incentivar y alegrar o sea generar el 60% del contenido que ustedes generen no sea cómpreme 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 porque si están haciendo eso están cometiendo un error muy grande pero muy grande hoy en día se hace de esta forma se genera ese contenido para llamar la atención ¿por qué? porque posiblemente esos clientes están allá navegando pero no están comprando es como cuando uno va a una fiesta a uno lo invita a una fiesta a socializar a socializar con los amigos conocidos uno va a tomar cervecita entonces en las redes sociales mi empresa tiene que preparar las redes sociales como si fuera una fiesta ¿no? entonces en la fiesta yo pongo bombas blogos está la comida está el trago está la música está el DJ está el ahora loca todo el cuento porque yo voy a divertir entonces yo tengo que preparar mi perfil de empresa como para que la gente llegue como a sentir eso ¿sí? entonces yo voy a la fiesta y comienzo a divertir no hay algo más maluco que yo estoy enrumbado y echándole los perros a una nena que me gustó en la fiesta y llegó el típico vendedor de humo o el de los bitcoin o el del multinivel uy no que estoy en el mejor negocio y yo no le voy a prestar atención porque yo estoy aquí en la rumba tanto en la rica no hay algo más maluco que le vendan a uno en una reunión social es maluco igual aquí en las redes sociales es maluco que le vendan pero si yo cambio cambio la forma de persuadir ¿se acuerda que al inicio les dije que lo importante hoy en día era llamar la atención de muchos prospectos y crear relaciones con ellos hoy yo puedo crear relaciones cuando genero reciprocidad le doy antes de recibir entonces por ejemplo yo pongo en contexto un siguiente paso y es la estrategia de José Manchola como soltero ejemplo ¿no? ejemplo yo bueno soy soltero uy venga yo quiero conocer una chica súper linda e inteligente y aparte de eso que sea universitaria y que tenga plata y que bueno que genere el jet ¿qué hago? ¿en dónde encuentro a las mujeres? entonces primer objetivo un nicho un nicho lo encuentro en un gimnasio entonces voy pago un mes en el gimnasio y tú comienzo a hacer ejercicio y yo comienzo ¿a qué? estratégicamente a mirar cuáles son los prospectos para mí y yo uy esa es buen culito está bonita comienzo a echarle ojo y me voy pum 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 y comienzo a clasificar llegué a la que es y comienzo a enamorarla ¿no? ola ese ejercicio tú lo puedes mejorar de esta forma mire hágala o las sentadillas así y tal qué chévere cualquier cosa lo que necesite yo voy a estar allá en esa máquina y lo que necesite y digo entonces comienza el enamoramiento entonces la chica está por allá lejos y yo la veo y le digo ay hola y comienzo como a enamorarla ¿sí? no voy a llegarle ahí oiga tú estás muy buena ¿será que podemos tener relaciones? pues mínimo le mete una galletada ¿sí? ¿por qué? porque no de frente no puedo vender de frente no puedo hacer eso y lo mismo pasa en las redes sociales si tú llegas de una vez cómpreme cómpreme promoción mire yo soy el mejor nada de eso funciona nada de eso le va a funcionar ¿por qué? porque es que uno tiene que enamorar entonces José ¿qué haces? tú ah que chévere después al otro día venga ejercicio podemos hacer ejercicio los dos sí genial oye ¿por qué no me da tu número celular y por ahí hablamos y yo le envío rutinas y eso ah sí dale apúntelo lo apunto y ya tengo una conversión ¿cuál es la conversión? ya tengo los datos de esa persona entonces yo primero lo que hago es generar contenido de valor enamoro resuelvo problemas mire chicos ustedes me pueden buscar tengo mil seguidores y suscriptores de mi canal en youtube tengo como mil algo en o no sé cuánto tengo en facebook en instagram tengo como mil 500 seguidores en en tiktok tengo como 200 en twitter no lo utilizo linkedin tampoco snarchar sí que menos lo único que utilizo es tiktok facebook youtube instagram ¿sí? y el google mi negocio yo no tengo millones de seguidores ¿por qué? por una sencilla razón porque lo que yo vendo le interesa a empresarios entonces imagínense donde yo tuviera una comunidad de 10 mil y de esos 10 mil el 1% que estuviera interesado en comprarme son mil bueno dicho el 1% interesado en tener información de mis servicios mil en el mes imagínense yo haciendo mil propuestas no tiene sentido ¿sí? entonces llego y no 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 genero mil propuestas no de esos mil que me compré el 1% el 1% 100 uy no pues no doy abasto no doy abasto no voy a dar abasto ¿por qué? porque yo soy un consultor y asesor de marketing hospital ¿sí? entonces eso de ahí que es hay que entender muy bien también queridos empresarios la anatomía del producto y del servicio y la anatomía del mercado ¿por qué? porque usted me dice ay ¿cómo así José? entonces yo que vendo accesorios si tengo 10 mil seguidores pero es que son accesorios es ligueros es comida o sea uno ahí sí tiene que crear una comunidad porque yo necesito que a toda hora me descubran para estar vendiendo en el cambio mío yo no necesito una comunidad es más las personas llegan mira cuál no puede o sea va a pegar 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 si hay alguien tiene encendido el micrófono me va a interrumpir Carolina Borda por favor nos puedes silenciar el micrófono ok sigamos perfecto entonces ¿qué tenemos aquí? que un ancianato no puede tener una comunidad de 10 mil personas porque tiene 10 habitaciones un hogar gediático pero si necesita un Instagram claro porque cuando lo descubran en Google una persona que quiera los servicios de un hogar de paso para su abuelo entonces va a buscar en Google y va a encontrar la página web va a encontrar Google My Business va a ir a Instagram y en Instagram va a ver las instalaciones la experiencia y eso y no lo sigue pero ya valida la información va a Facebook no lo sigue pero valida la información va a YouTube y ve la experiencia testimonio yo tuve a mi abuelo allá genial lo recomiendo la atención médica la comida masajes actividades todo esto lo puede decir un testimonio ya y dice ah listo yo no seguí al hogar gediático no me interesa seguir el Instagram el Facebook pero yo si necesito tomar validar la información generar credibilidad y confianza cuando llegue a la página web y llegue a sus escenarios persuasivos y validar esa información para tomar la decisión de llamar o escribir por WhatsApp para que me envíe el brochure o una propuesta o algo lo mismo pasa conmigo las personas me descubren y dicen ah este man ha dictado conferencias mire trabaja en esto mi primera forma ha asesorado a otras alcaldes puso posicionó una estrategia en la NTV la Autoridad Nacional de Televisión ah mire trabajó allá en Avianca trabajó en NTP mira ha hecho dos comerciales mire esto estudia esto mira ahorita posiciona necesita validar esa información me va a seguir para que no me siga es más no me siga pero mire no les miento si yo voy aquí a mi WhatsApp en mi WhatsApp habrá unos 6 mensajes 7 mensajes a toda hora sin responder ¿por qué? mire ahí está mire 1, 2, 3, 4, 5 abajo tengo muchos más sin responder ¿por qué? porque todos los días me escriben y no tengo millones de seguidores pero si tengo clientes a toda hora ustedes tengan eso en cuenta el 30% del contenido es contenido de valor enseñen enseñenle a la audiencia a su cliente potencial cómo funciona el producto cómo resuelve los problemas cómo va a darse realidad los sueños cómo va a resolver esas inquietudes cómo va a aliviar los dolores cómo mi producto mi servicio lo va a llevar desde el punto A al punto B ¿sí? ese es el contenido que tiene que generar el 30% del contenido que va a desarrollar para sus redes sociales tiene que ir enfocado a generar valor a colaborar a ayudar a generar credibilidad y confianza reciprocidad y el otro 10% de contenido es de venta obvio uno tiene que vender promocionar hola mire tengo una promoción para toda la audiencia a todas personas que quieran yo todavía no he desarrollado pues orgánicamente lo hago por publicidad cuando quiero vender cuando me quedo corto de clientes pero hace rato me dejó de pasar eso ¿por qué? a mí me llegan clientes por todos lados pues ya se dieron cuenta ya se dieron cuenta mire aquí les voy a poner otro contexto otro contexto pequeño mire aquí agencia de marketing digital agencia de marketing digital aquí Google sabe muy bien yo estoy en Neiva aquí hay publicidad mire publicidad esto se le denomina SEND una estrategia SEND SEO que es orgánicamente es publicidad 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 ¿sí? y acá estratégica agencia de marketing digital está posicionada de segundo ¿quién es? de este pecho y todos los días me llega gente por acá mire todos los días me llega gente por acá ¿sí? todos los días ¿sí? ¿por qué? orgánicamente orgánicamente entonces yo que les digo venga hay que generar contenido donde oh mire por ejemplo otra vez ah no me creen entonces vayamos acá los videos mire por ejemplo en estos videos que son los más vistos a ver aquí en página principal página principal este video que tiene ocho mil y algo de reproducción listo ya estoy cobrando publicidad ¿no? ostras mire toda la cantidad gracias mi hermano mire hermano muchas gracias uy genial José genial uy no José mire y me escriben por whatsapp mire mire la cantidad de comentarios que tengo mire ve más respuestas pum genial venga como hago para que su servicio y solo porque como eliminar una cuenta en hotmail generé un video para enseñarle a las personas sin cobrarle ¿sí? entonces eso es reciprocidad que es lo que les estoy demostrando acá mire 30% el 30% del contenido que ustedes tienen que generar es reciprocidad ¿por qué? porque antes de vender yo tengo que enamorar ¿verdad? en el gimnasio entonces la chica me dejó el whatsapp entonces ya comencé a enamorarla le mandé le mandé técnicas rutinas le mandé una cosa la otra tal y comenzamos y le dije el otro fin de semana venga podemos salir a tomarnos un café sí señor fuimos a un café después la invité a almorzar después me la cuadré después de cuadrarme le dije venga vamos a rumbear rumba total locura tal tragos un motel tal conversión después vino el matrimonio vinieron los hijos ¿sí ve? de eso se tratan las ventas hoy en día de eso se tratan las ventas listo el jugo de mi negocio ya lo expliqué muy importante objetivo de estrategia inbound marketing ¿qué es eso del inbound marketing? contenido 3D se lo acabo de compartir ¿sí? contenido viral de valor y de beta es eso inbound marketing inbound unbound yo voy a ellos inbound ellos vienen a mí antes el marketing tradicional funcionaba yo voy a ellos ¿cómo se hacía? yo ponía publicidad en radio en televisión en las vallas en todo lo que ya les dije y creaba un portafolio de productos o de servicios y compraba un maletín y me iba y comenzaba y llamaba al gerente de las empresas tal, tal, tal tal, tal sí agendemos una cinta tal día llegaba yo al de gerente sí, está el gerente tal, sí siéntese ahí espérenlo una hora en recepción y nada que me atendía ¿no? cuando sale el man y abre la puerta de la oficina claro ah, está este man aquí esperando me ha olvidado sí, gabe, gerente ¿qué es lo que me va a vender? eso era lo de antes hoy en día queridos emprendedores está el inbound marketing ¿en qué es eso? las personas nos descubren qué es lo que hemos estado hablando en estos momentos a mí que me genera un dolor una situación una estimulación orgánicamente o estimulado por radio por radio televisión o por las redes sociales me estimulo y yo voy y busco descubro entonces para que a mí me encuentren como empresario como emprendedor como producto como servicio pues yo tengo que existir en internet ah, no José no, es que a mí me ha dado resultado toda la vida hermano como lo he manejado yo hoy en día o no qué redes sociales qué pego qué nada de esas vainas de una vez le digo si está pensando de esa forma o tiene esa mentalidad lo veré en dos años en otro puesto o en otro negocio ¿por qué? porque si no lo hace en estos momentos va a morir va a morir en el tiempo ¿por qué? porque las empresas los emprendimientos que se adaptan a las nuevas tecnologías conectan y de esta forma pues existen y de esta forma es que se vende hoy en día entonces yo necesito todo un ecosistema digital como el que les acabé de enseñar y generar contenido para atraer la atención que es enamorar antes de vender enamorar antes de vender yo tengo que resolver problemas generar contenido relevante generar contenido chistoso que enseñe y así ¿sí? y utilizar esta plataforma la estrategia de Inbound Marketing es la más importante hoy en día aquí también tenemos otra estrategia ah José es que yo tengo yo quiero resultados rápidos compadre ah bueno ¿quiere resultados rápidos? bueno pues tiene que apelar a una técnica de SEO que es Seanergy Optimization optimizar las páginas web los CMS los gestores de contenido como Wordpress Wizz Jumbla PrestaShot bueno todos esos que hay ¿sí? y hacer que mi página orgánicamente se posicione primero y lo que hacemos por ejemplo con Google My Business que yo tengo ahí posicionado estratégica mi agencia de marketing digital tengo la de hábitat posicionada y la de muchas empresas más que asesor ¿sí? allá que es es eso de lo orgánico o está el SEM que es Energy Marketing ¿sí? yo optimizo la plataforma de Google Ads para poner anuncios entonces ahí muestro anuncios que son los que se posicionan entonces una vez la persona llega ahí ¡pum! da clic va a una landing page desde la landing page puede ir directamente a WhatsApp puede ir a Messenger o puede ser directamente a la llamada pero puede ir también allá a una landing page como la que le mostré de venta venta ve el producto ve los precios vea si quiero y si quiere habla por WhatsApp porque eso y la venta por WhatsApp ya es de cierre ¿listo? espero que me sigan en ese hilo conductor esta es otra estrategia queridos emprendedores ¿qué estrategia tenemos acá? tenemos una estrategia de anuncios de la persona nosotros ponemos anuncios en Facebook que vean en Instagram que vean en Messenger que vean en YouTube en TikTok la persona ve el anuncio pasa a un chatbot en estos momentos hay ManyChat que puede atender o puede también en Messenger o sea en WhatsApp también ahora hay robots y eso se puede hacer entonces en vez de ir a una landing page vaya a un robot que es el de Messenger de ManyChat le muestra los productos le resuelve las dudas le da un catálogo la persona dice sí, quiero comprarte ¡pum! llega directamente a WhatsApp aquí el robot muestra los productos aquí está mostrando por ejemplo el carro puede ver un catálogo de carros pasa y compra ¿listo? esa es una estrategia la otra estrategia es pues Google Ads la persona llega aquí al motor de búsqueda ve el anuncio del anuncio pasa a una landing page de una landing page pasa a un cotizador que eso lo utilizaba mucho con Avital y del cotizador pasa directamente al chat de WhatsApp o pasa directamente a una llamada y ahí viene un tema como el tema es hoy en día la data es algo también muy importante que tienen que estudiar investigar actualizarse y esa data me va a permitir a mí conectar con las personas hacer remarketing y retargeting ya eso es algo más profesional tendría que darle mejor dicho todo un tema de por lo menos unas 20 horas solo tenemos una hora y media para enseñarles esto ¿sí? aquí tengo otra estrategia igual un anuncio en Facebook pasa a una puerta de entrada esta puerta de entrada es el bot un bot ¿sí? un bot ¿sí? lo atiende el bot y comienza a llenar la plataforma de ManyChat ¿sí? entonces ya viene lo siguiente que aquí por ejemplo secuencia de correo yo puedo enviar correos puedo enviar listas de infusión por WhatsApp o también puedo enviar a todas estas personas que ya están agrupadas en ManyChat ¡pum! enviarles muchos mensajes ustedes se preguntan ¿qué es esa vaina de ManyChat? por ejemplo aquí ManyChat ManyChat como cambié ese poco de computador entonces no estoy loggeado pero a ver si puedo entrar tengo un segundo a ver contacto inicio acepto mire ya tiene ah bueno ManyChat ya puede utilizarlo como robot para WhatsApp ¿no? y mire ellos también utilizan su tema aquí súper original planes contacto licencia cuida cambió esta vaina ya cambió totalmente ¿te acuerdas que esto lo hacíamos era diferente? sí pero puede funcionar la idea es explicar para lo que puede servir un chatbot sí pues prácticamente por ejemplo si yo voy acá va a entrar yo creo que lo tengo abierto con esa parte acá por ejemplo a ver como visitante quiero verla como visitante bueno a esta empresa antes yo le tenía en vez de que hablaran por WhatsApp llegaran a Messenger sí es que quería mostrarle aquí de incógnito quiero mostrarle como incógnito también cambiar a toda hora me da una opción como vamos a ver aquí esto se me ha hecho algo listo hagan de cuenta que yo estoy acá navegando como si fuera un visitante mire acá está Messenger un Messenger entonces en Messenger aquí antes había mire el robot este es el robot de antes voy urgente necesito play activar listo por ejemplo yo puedo escribir hola mire acá escribí hola entonces hay un robot que dice gracias por escribirnos por favor indícanos un número telefónico de WhatsApp yo 5302 434 9963 entonces antes yo le tenía bueno respuesta aquí ese es el número esto es nuestro producto esto es servicio mire aquí ya me está llegando todo un tema donde donde de mostrar los productos y servicios eso ya es muy muy pero súper avanzado pues es una súper buena estrategia que pueden utilizar que es esto y ya viene todo un tema de plan de marketing que pues tampoco lo voy a meter allá si deberían de tener un plan de marketing un plan de marketing pues información evaluación de la empresa todo lo que tienen que conlleva un plan de marketing como tal si uno pues evalúa en el plan de marketing la información evaluación de la empresa debilidad de fortalezas hace un dofa esto ya haría para toda una hora más o menos dos horas para enseñarles esto si ya es mucho más avanzado con los objetivos en mar y estas cosas empresarios emprendedores yo les puedo decir algo y es adaptarse a las nuevas tecnologías y de las 93 personas que están acá que ya me imagino que todas estas 93 personas me están siguiendo en mi canal en youtube necesito preguntas ¿tienen dudas? nos quedan 25 minutos para preguntas dudas se las resuelvo todas ahí levantaron la mano excelente así es que me gusta a ver quien es moderador Erlington Erlington Moreno listo compadre cuéntenos buenas noches muy buenas noches yo soy como lo dice ahí Erlington Moreno soy estudiante del tecnólogo en gestión administrativa sí y yo tengo pues un emprendimiento y primero que todo le quiero dar las gracias por por dedicar parte de su tiempo y demostrarnos su experiencia y eso créame que para mí es mucho valor porque yo también tengo un proyecto personal y créame que me estoy nutriendo demasiado para llevarlo a cabo excelente yo soy un comprador en línea yo compro el 90% de las compras que yo hago las hago en línea ¿cuántos años tiene Erlington? yo tengo 30 años 30 años usted entra busca lo que va a comprar puede ser por un estímulo o una publicidad o porque se estimuló orgánicamente fue y resolvió y no necesita que nadie le resuelva y no se compra el listo sí sí claro sino que una de las de lo que yo he analizado en base a a la experiencia y lo quiero compartir es que si nosotros vamos a vender un producto un servicio en mi caso me pasa yo voy a ver algo que me interesa y me dirijo a las experiencias obtenidas por los usuarios que han comprado sí para hacer la comparación y el primer el primer aplicativo que se me viene a la mente es YouTube sí entonces muchas veces uno va y las empresas como si les hace falta poner poner un un estado de prueba de lo que están vendiendo en un canal de YouTube para que el usuario tenga la experiencia de contacto visual de cómo es el color porque muchas muchas páginas que están vendiendo hoy en día lo están haciendo solo con imágenes es un poco el porcentaje que tiene uno de un video entonces que alguien esté haciendo un unboxing o algo así para uno darse cuenta de lo que está funcionando sí entonces ese es mi aporte para para anexarlo ahí al tema gracias Erlington por la por la intervención y por participar muchas gracias genial mire y es más con respecto a lo que dice Erlington le voy a contar una experiencia esta semana fui a asesorar al hotel colonial Villa Vieja entonces el dueño me decía a ver José tiene mi competencia yo le dije a ver compadre la competencia suya es los hoteles que están en Villa Vieja ¿por qué? porque una persona tiene un problema un inconveniente y lo que hace es buscar en Google hoteles en Villa Vieja o en el desierto de la Tatacor ¿sí? entonces el resultado que da Google lo primero que es Booking Tripator Trivago Despegar.com esas plataformas es que hoy en día mire lo que hace el consumidor va y mira en Booking y ve las calificaciones de los hoteles las reseñas y el que más está posicionado dice ah Hotel Colonial y va y busca en Instagram o va y busca el perfil de Facebook y llama directamente porque sabe que Booking es un tramitador y pues hoy en día el turista lo que está buscando es economía entonces ya el turista el turista cambió entonces lo que va y busca es nuestro perfil y yo le decía su merced tiene Instagram ay no no tengo ahí Instagram imagínese un hotel en Villavieja no tengo ahí Instagram grave posicionamiento Google mi negocio no no tengo eso ¿cómo se hace? imagínese un hotel que lleva tiempo y que ya es muy reconocido y no tenía todo ese ecosistema digital así que le creamos un YouTube un canal en YouTube y ese canal en YouTube pues ¿por qué un canal en YouTube? porque YouTube hace parte de Google y lo que esté de YouTube se posiciona rápido y eso fue una muy buena estrategia y como le demostré a él que la competencia de él son los restos de hoteles en ese municipio pues yo tenía que estar de primero con cualquiera de estos canales digitales listo por ahí levantaron la mano María Isabel creo muchas gracias ahí Nixon Nixon Antonio active si puede la cámara para conocerlo y y el micrófono compadre y me hace la pregunta Nixon Antonio Correa active el micrófono hola Nixon buenas noches buenas noches José bien gracias a Dios desde la ciudad Barranquilla saludos ah no excelente compadre Barranquilla como vivo hábitat si lo ha visto para en publicidad si señor ah es la magia soy yo ok ok no la pregunta pues que tenía no sé si de pronto catalogarlo con una pregunta yo soy estudiante de aprendiz de tecnólogo en gestión de mercado con el profesor con el instructor Fiver y bueno hay algo que es muy importante hay algo que es muy importante en todo lo que usted ha dicho y es que hay que tener en cuenta en pues todo el tema de donde empieza la marca que hay que tener un sinnúmero de pasos que hay que seguir también para que tenga éxito ese marketing que le vas a aplicar a tu marca y es muy importante es muy importante porque creo que en la etapa del ciclo de vida de la marca usted sabe que siempre está el tema de introducción ajá de crecimiento madurez y declive que de pronto yo tengo un negocio y de pronto he pasado por esas etapas pero he tratado de utilizar de pronto alguna estrategia pero yo creo que siempre me varo más en el tema de humanizar la marca y creo que es lo más importante de todo lo que usted ha dicho compadre cuando tú dices José es que pues tiene muy bien claro los estados o los pasos de vida de su negocio ¿en cuál está? mi primera pregunta ¿en cuál está? Actualmente actualmente yo estoy o sea se puede decir que en introducción porque empecé con un nuevo negocio posicionamiento posicionamiento usted necesita que la señora se entere ¿qué tal? listo ¿qué vende su merced? ¿qué vende? ¿qué es lo que promueve? ¿cuál es el negocio? para ayudar a ponerlo en perspectiva pues va muy llamando lo que estamos hablando ofrezco estamos ofreciendo un servicio en estos momentos de diseño gráfico diseño gráfico listo para que las personas conecten con mi diseño gráfico pues yo tengo que explicar qué es el diseño gráfico y tengo que enseñar a diseñar ¿sí? es decir yo tengo que mostrar con mi propio ejercicio de mis resultados de mis diseños cómo le queda a otra empresa y eso por bandierlo y por bandierlo por TikTok porque TikTok es la plataforma que en este momento le va a dar la oportunidad de llegar a un público objetivo y ser descubierto en Barranquilla ¿cómo lo puede lograr? utilizando hashtag en TikTok para que se conecte entonces no sé yo creería que esta pregunta que hizo Nitson de humanizar la marca quiero compartírselas es muy importante que la tengan en cuenta y les voy a compartir la pantalla de mi celular porque quiero mostrarle un perfil en TikTok que la está haciendo con respecto a este servicio que presta Nitson ¿listo? ¿me permiten un segundo? ya les voy a compartir la pantalla de mi celular no se me desconecten denme un segundo por favor pero entonces yo tengo resistencia así que no sé pero aquí no hay nada sigue ese gusto Alisson ¿qué pasa que pasa el micrófono Alisson Hernández? Alisson Hernández ok listo tienes el micrófono apagado José Pipe tú me enviaste el link de la conexión allá ya lo encontré ok tiene el micrófono tiene el micrófono apagado listo estoy conectado desde mi celular listo le voy a compartir la pantalla de mi celular listo ya la están viendo me voy a TikTok y les voy a mostrar y les voy a mostrar una persona que la está petando que lo está logrando como quiere hacer Nipson un segundo un segundo vamos aquí rápido hay que ser el micrófono este loco este loco y este es un joven oye te paso con la cuenta este te va a buscarlo aquí en Instagram aquí en Instagram este personaje este personaje tiene 29.700 seguidores y él, ¿qué hace? enseña antes del dé le enseña a las personas cómo hacer un diseño cuáles son los diseños que utiliza o cuáles son las técnicas que utiliza para diseñar diseñar con Canva entonces genera creabilidad y confianza con el contenido que desarrolla ¿por qué? porque antes está enseñando está explicando, está dando contenido de valor de lo que vende, de lo que promociona él tiene un tema lo más de chévere y es lo siguiente aquí creo que lo llevamos a Tito el hombre ya está vendiendo un curso está vendiendo listo pero quería mostrarle otro también entonces él con su contenido le enseña a la gente cuáles son las letras que tiene que utilizar qué clases de bueno, este es Carlos Muñoz con el ejemplo le enseña muchas técnicas para sacarle el mejor provecho como a Canva la conocen pues vaya aprendan pues desde este perfil mire ahí lo pueden buscar y ahí se conectan y se aprenden a vender aprenden a vender como hoy en día se vende diseño gráfico listo espero que le haya explicado un poco mejor a Nipson listo profe muchas gracias por su aporte listo compadre con todo el gusto aquí estoy ¿qué otra pregunta tenemos? se nos fue el tiempo preguntas aprovechen uy ahí mire hay preguntas como un loco ¿quién es el? la multinube la multinube ¿qué? eso Andrés ¿quién preguntó primero? el guardia Jorge ¿quién? Jorge Jorge active la cámara y el mejor Jorge Jorge escalante es el mejor vale listo buenas noches José estoy aquí en la calle ¿sí me escucha? sí perfectamente le escucho perfecto compadre bueno también te saludo la ciudad de Barranquilla en enero voy para Barranquilla a solucionar un problema a habitar allá porque vamos a abrir otras subcursales allá entonces vamos a estar en Barranquilla ¿qué es lo que yo personalmente me escribe por ahí? estudiante de gestión de mercado como el profesor Fiverr este bueno lo mío tiene que ver o sea mi rubro tiene que ver con algo muy muy opuesto diría yo con lo que habitualmente se ve en estos medios del marketing y lo que me gustaría emprender es acerca de lo que yo ahora mismo me desempeño y es con los servicios automotrices yo trabajo en un taller automotriz aquí lo pueden ver estoy ya afuera de él entonces a medida del tiempo me gustaría emprender en medio de esto y bueno me gustaría meterle todo esto lo del marketing lo de la introducción de de mi negocio a futuro en todo esto del ecosistema digital porque yo noto en este taller aquí donde yo trabajo que mis jefes no tienen nada de eso ni un ecosistema digital ni nada de eso ellos se desempeñan con sus clientes por medio de recomendaciones y todo eso ya una vez que yo llevo estudiando esto yo les he estado recomendando acerca de lo que yo he estado aprendiendo y bueno ellos como que no les gusta optar por eso pero yo veo que esto llama mucho o sea lo confirmo que todo esto llama mucho y vende bastante por las redes sociales entonces como la pregunta es como como inicialmente un se puede comenzar a introducir este tipo de servicios de automotrices a nivel por nivel a nivel digital o sea si me hago entender como como nos introducimos en las redes sociales en este tema primero Jorge gracias hermano por participar genial me gusta ver los barranquilleros están en la juega esa es la actitud del barranquillero y me encanta Jorge póngale cuidado usted va a prestar o va a emprender también pues poniéndole la competencia a a a a su jefe y eso está bien de eso se trata pero yo le hago una primera pregunta Jorge ¿cuántos talleres o carros puede usted reparar en el día o en una semana o en 15 días? ¿sí? entonces obvio yo le diría tiene que hacer un posicionamiento ahí donde es un mercado objetivo en el barrio en la comunidad en la ciudad las que quieren ¿cuántos quieren impactar? lo primero que tiene que saber muy bien es ¿cuántos servicios puedo resolver? ¿sí? ¿para qué? porque una vez si yo le digo hey Jorge si va a entrar y tiene que hacer posicionamiento lo primero que tiene que ir es a Google y en Google venga les muestro por ejemplo va a compartir pantalla rápidamente y lo hacemos aquí en ejercicio porque esto es un taller práctico ¿sí? entonces hagan de cuenta que yo voy a Google y porque toda hoy toda la gente va a Google es que la verdad todo el mundo va a Google ¿sí? a resolver su problema entonces voy a Google y en Google ¿qué hago? voy al motor de búsqueda y por ejemplo voy a colocar taller de motos pues es un ejemplo y mire aquí la gente Google me dice cómo la gente está buscando en Neiva en Cesar en Cesar en domicilio taller de motos como Google sabe que yo estoy en la ciudad de Neiva mire aquí está chapamotos voy a entrar a chapamotos que está en primero ¿sí? ¡hey! mire mire centro de servicios UMA está haciendo anuncios es decir le está pagando a Google para que ponga su ficha técnica de primero mire ahí esto es una buena estrategia ¿sí? entonces yo vengo a chapamotos y miro ah tiene dos comentarios no hay fotos no hay como logo como que no me genera tanta credibilidad y confianza no sé no tiene una página web ah no yo voy a ir acá centro de servicios UMA ah venga ya esta vaina es ya profesional tiene publicaciones tiene fotos ya como que la veo tal mire aquí tiene una publicación excelente y aparte tiene un sitio web ah bueno ya generó más credibilidad y confianza pero entonces esta ficha técnica la tiene que crear la tiene que crear bien creada ahí ya le mostré como desde mi canal en YouTube puede crear una vez crea esa ficha técnica pues va a estar ahí posicionado de primero para que lo encuentren en alrededor se puede hacer una campaña así como les mostré ese anuncio y pagarle a Google para que ponga su ficha técnica de primero ahí de primero y a un kilómetro a dos kilómetros de donde ponga tu taller ahí y ya le van a comenzar a llegar cliente listo un Instagram sí un Facebook sí pero necesitan millones de seguidores no compadre necesita que las personas cuando lo descubran vean que usted le presta servicio a uno que tiene testimonio ah no yo estuve ya en el en el en el taller de John un testimonio ¿no? las pruebas sociales en el taller de John y el tipo me arregló el carro genial un testimonio eso usted lo cuelga y eso vende más que cualquier cosa pero lo tengo que poner en mi landing page lo tengo que poner en mis redes sociales para cuando las personas me descubran por Google mi negocio vean y genere crédito yo llevo mi carro a donde esté señal listo espero haber resuelto la duda y por allá si quieren me pueden escribir por WhatsApp y le ayudo le ayudo que yo estoy para eso para ayudar ¿qué más sigue? ¿quién sigue Fabio? ¿Fiber? ¿quién sigue? yo no creo que los míos han estado ahí muy participativos un saludito aquí rápido y un fuerte abrazo que ahí ya te he escrito ah bueno Fiber con todo el gusto mi hermano un abracito nos encontremos pronto ah pues ahí me he quedado esperando una invitación desde que hay tres años bueno gracias Fabio Holman Cabrera Holman Cabrera compadre cuéntenmelo todo de dónde activa ahí la cámara y el micrófono y cuéntenme de dónde nos escribe o está participando sí buenas noches y señor José ¿cómo vamos? ¿bien? bien bien señor de aquí de Neiva Huila eso un paisano ¿cómo oye compadre? bien instructor mi pregunta es para el caso mío el caso mío que para hacer publicidad mi profesión que son dos carreras para yo también generar ingresos extras ¿cuál es su profesión? ¿cuáles son las dos carreras Holman? sí es de contabilidad pública y licenciatura en matemáticas entonces para yo así como se vende un producto también vende mis servicios de mi profesión entonces ¿qué tengo que hacer ahí? en cuestión de lo que tienes que hacer es humanizar la marca ¿y qué es humanizar la marca? ponerle la cara o sea Holman como profesor de matemáticas como de contaduría ¿sí? tal como resolver problemas de contaduría contador público ¿sí? entonces lo que tiene que trabajar es en su marca personal ¿sí? y así como lo o sea usted tiene que utilizar la misma estrategia que está utilizando José Manchola la misma vaya y cópime sí cópime usted tiene una página web tiene instagram tiene facebook pero en vez de hablar de marketing hable de su conocimiento de lo que usted puede resolver ¿sí? y créame mire créame que si hace ese ejercicio por seis meses juiciosito compadre juiciosito usted conoce a Julio Profe ah sí profesor que publica ahí en google que tiene una en youtube el profe Julio el man es youtuber gana como 100 millones de pesos mensuales solo por la publicidad que le paga a google imagínese es uno de los mejores youtubers de colombia obvio el man descubrió esa estrategia hace muchos años yo no la había descubierto la descubrí pues ahora última y comencé a generar y por eso tengo nomás mil suscriptores en mi canal de youtube y ahorita pues ustedes si se suscriben pues voy a tener más pero esa es la estrategia esa es la estrategia entonces yo digo colman usted va a decir bueno ¿a dónde están mis clientes? ¿será que navegan en facebook o en instagram? ¿o navegan más en facebook? ah no si yo digo navegan más en facebook y también navegan en youtube porque muchas personas van a aprender sobre contabilidad como tal en youtube te de ahorro un canal ahí en youtube yo tengo un video donde le enseño como optimizar un canal en youtube bien optimizado todo lo que tiene que hacer para optimizarlo bien jalado dejarlo bien jaladito listo entonces ¿qué va a hacer? va a crear su canal va a crear su facebook una fanpage va a tener su google my business google my business pero como marca personal y va a tener una landing page no una página web una landing page una landing page muy sencilla muy breve listo entonces con esa landing page pues lo que hace es generar contenido y llevar a las personas a la landing page donde están los servicios ahí es más vamos a hacer nuevamente el ejercicio de mirar mi pantalla de celular y le voy a mostrar como lo tengo yo tira el micrófono pausado listo ¿me escuchan? ahora sí comparto pantalla miren emprendedores y joven ¿qué va a hacer? me voy para mi whatsapp me voy aquí aquí ajustes cartas catálogo este es mi portafolio de servicios si este es mi portafolio por ejemplo vuelvo a otra alguien me descubrió por allá por por facebook digamos que pipe entonces yo voy acá le doy catálogo y se lo envío a José a pipe es pipe bar ver dice uno de mis servicios si tienes tu página web tus redes sociales y no consigues atraer público o cerrar una venta tienes que cambiar tu estrategia lo entiendes más el internet un segundo el internet está todo y tiene un llamado a la acción ¿dónde lo llevo? a una landing page landing page mi servicio mi servicio hago esto hago esto mire lo que hice lo primero mejora tu presencia digital quieres empezar ya lo mismo pero no sabes cómo hacerlo no te preocupes a todos nos pasa algo igual al comenzar les doy hablando a la persona que está interesada en este servicio ¿sabe cómo hice esta landing page? con google site no le estoy pagando ni hosting ni dominio ni nadie mire aquí tengo una herramienta que me está solucionando el problema mire explico mi servicio la persona dice ah sí resuelve esto resuelve esto este plan que tal ah no genial listo a lo último le hago una pregunta ¿tu proyecto va en serio? cuando uno hace una pregunta pues la persona responde después de leer todas estas bondades beneficios ventajas oportunidades que al servicio de hosting mi proyecto va en serio clic y vaya a hablar conmigo por whatsapp quiero mejorar mi presencia digital mi nombre es y yo ya sé de dónde viene de qué servicio y de dónde ¿tabichi? ¿me voy a entender? sí, director volvamos por acá ¿listo? ¿cómo vamos? Gisela Torres Gisela Torres muchas gracias listo espero que nos encontremos por ahí un micrófono Gisela prenda la cámara micrófono y hágame la pregunta ay qué pena es que tengo un problema con el bebé y se me había disparado relájese hágame la pregunta no hay lío no hay lío no creo que no por el momento no listo entonces pues agradecerles a todos el acompañamiento esta noche en este taller yo quiero yo quiero hacer un ejercicio mira ahí hay otra pregunta de Kevin dale démosle la oportunidad dale Kevin buenas hola Kevin ¿cómo vamos? bien bien sí señor listo cámara para conocerlos ok espéreme cinco es que estoy en la oscuridad en la oscuridad tal mal en la oscuridad tal mal no mentira bueno vamos vamos con la pregunta entonces no se preocupe por eso se me cayó Kevin bueno profe era para preguntarle bueno yo soy Kevin Granados me presento soy de Bogotá que bien tengo 18 años estoy empezando esto estoy con el tecnólogo de gestión de mercados con el tutor Fiverr Aroca sí y profe yo tengo una pregunta en caso de que digamos el para posicionar la marca que uno tenga uno puede aumentar la visibilidad utilizando el trade el trade de marketing o bien presten atención uno puede lograr tener mayor alcance no más si genera un video que le vuelva a vida pero vaya y haga un video viral muy complicado es más los videos virales salen de la nada pero para que salga un video de la nada yo tengo que haber grabado uno dos tres cuatro grabar muchos videos y uno de esos se me hace viral y ya tuve el alcance más bárbaro y me volví famoso y como resuelvo un problema la gente llega con chorro y ya solucionado pero vaya y haga un video viral entonces como no es no es de la noche a la mañana que logra ese alcance orgánico yo me tengo que apalancar de los ads facebook ads google ads instagram ads youtube ads nique ads o sea todo lo que sea publicidad en las nuevas plataformas entonces tengo que manejar las dos vertientes o sea lo orgánico con lo pago entonces lo orgánico que va a ser todo el contenido relevante de interés de inspiración de motivación que yo voy a generar si de reciprocidad todo ese contenido pues me va a me va a permitir posicionarme como autoridad como persona que sé que tengo experiencia lo demuestro si y lo genero y lo cuelgo en mis redes sociales ese contenido que se puede volver viral uno o varios si me va a permitir llegar a plataformas de una forma muy orgánica pero muy poquito muy poquito si ustedes entran por ejemplo a los estados de instagram por ejemplo voy a mostrarles de acá mire voy a entrar a un estado de instagram por ejemplo a este yo comienzo a navegar en los estados de instagram entonces a este es 1 2 3 publicidad mire aquí dice publicidad publicidad 1 2 3 4 publicidad mire publicidad 1 2 3 4 5 1 2 3 publicidad mire publicidad entonces esto que quiere decir que la plataforma de instagram orgánicamente no va a mostrar mi contenido va a mostrar la publicidad porque es lo que ellos viven facebook vive de publicidad entonces yo tengo que mezclar orgánico y aprender a hacer anuncios en facebook ad en google ad youtube ad instagram ad digital ad para tener mayor alcance pero lo bueno de esto es que por medio de estas plataformas que hoy tienen una inteligencia bárbara que es inteligencia artificial aparte los algoritmos son bárbaros también para reconocer mucha data yo le puedo hablar a un perfect audien a una audiencia perfecta y hoy en día se denomina en publicidad ya no son cementación ya no es un nicho ya no es un micronicho ya no no es eso sino se le habla a tribus que es una tribu personas que piensan igual visten igual comen agua anhelos deseos sueños todos son igual yo le hablo a una tribu por medio de estas plataformas segmentando muy específico y va a optimizar su dinero y va a tener el alcance de personas que sean susceptibles de comprarte lo que tú vienes listo compadre ok 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 gracias a su muerte bueno que estén bien bueno que más preguntas tenemos por ahí ninguna yo voy a hacer un ejercicio ah bueno el ejercicio que voy a hacer es el siguiente como nosotros desde el cena ustedes saben ustedes están en el cena nosotros somos parte del cena quiero hacer el siguiente ejercicio queridos muchachos la idea del contenido que yo desarrollo es poder estimular a muchos emprendedores a muchos empresarios que se adapten a entender el marketing digital y yo tengo un eslogan que es si te gustó ayúdeme compartiendo mi contenido con eso me ayudas a ayudar a más emprendedores a entender el marketing digital y para eso les voy a pedir por favor que prendan el micrófono la cámara yo voy a hacer un videito lo más de chévere para las redes sociales donde les voy a decir estoy aquí 74 personas de todo Colombia aprendices emprendedores que hacen parte del cena está enseñando entonces prendemos micrófono no quiere que no hay ningún problema y van a decir es súper chévere y cambien la cámara listo voy a grabar el video entonces voy a comenzar a grabar hola mi gente de mis redes sociales mis compitas empresarios emprendedores estoy aquí dictando un taller práctico de marketing digital para estudiantes del cena en este momento hay 74 estudiantes conectados hay gente de Barranquilla de Santa Marta de Bogotá de Neiva y los tenemos todos acá y quiero con este video pues mostrar esa credibilidad y confianza de lo que hacemos nosotros en el cena para capacitar y para que los emprendedores se adapten a las nuevas tecnologías y asimilen el nuevo marketing que les va a permitir vender muchachos que tal el taller bueno o no bueno lo recomiendan o no lo recomiendan o no lo recomiendan muy bien buenísimo muy bien super 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 recomiendan o no lo recomiendan recomiendan excelente muy bien muchísimas gracias super super excelente bueno este era un videito para estimular a las personas para que se adapten así como ellos están cambiando y se están adaptando pues tú también lo puedes hacer así que chao chao que estén muy bien, muchas gracias por participar nos vemos en la próxima chao, gracias chao, chao gracias que estén muy bien gracias